Este programa es presentado por Inverfin, Lactolanda, la salud de cada día. ¡Suscríbete al canal! 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 de hoy. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Mañana arranca nuestro estreno del noticiero RCC Noticias y quién mejor va a tenerla hoy a esta mujer brillante, Elisa Juanes. ¡Bienvenida! Hola Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer tenerte Elisa. El gusto es todo mío. Toma asiento por favor y me mata la voz de Elisa, el gusto es todo mío, me encanta tu voz de Elisa. Todo el mundo, todo el mundo me dice eso, que tipo yo cambio totalmente la voz cuando entro, por lo menos para el noticiero sirve, ¿verdad? Sí, pero es tu voz así, normalmente estás así también. No tan ronca, pero sí cuando uno está en vivo es como que cambia un poquitito más. Pero solo lo entrenaste a tener algo que yo quiero saber. Yo quiero saber si alguna vez puedo hablar así. Hay gente que hace años de locución para poder impostar la voz, pero eso también hace que se esfuerce. ¿Cómo se llama? Impostar. Impostar la voz. Luján, me anotás esa palabra, impostar la voz. Voy a YouTube rápidamente porque necesito. Pero no, en mi caso, por ejemplo, no fui a hacer locución. Sí estudié cuatro años de periodismo y sí te enseñan algunos truquitos, pero no, por ejemplo, para hablar de una manera distinta. Ah, sí. Eso sí, es diferente. Eso cada uno ya lo trae. Creo que hay gente que tiene ese talento y hay otros que tienen que tratar de trabajarlo un poquito más. Me encanta. Eli, contame un poquitito. Quiero saber un poco de tus inicios. ¿Cómo arranca tu vida profesional? ¿Cómo arrancás en la televisión, tus primeros pasos? Y ya mañana arrancás un nuevo noticiero. El estreno del noticiero. Vos sabés que eso fue un sueño más que Dios cumplió en mi vida. Yo inicié más o menos en el 2011, ya haciendo noticiero en un canal comunitario de mi ciudad. Estuve justamente en la ciudad de Itá, trabajando en un medio de comunicación de allí. Y después estudié ya en otra facultad. Dejé eso para ser pastoral juvenil. Estudié teología también. Eso le estaba diciendo, le estaba comentando un poquito a Luján. Yo hice licenciatura en teología, pero no terminé. Hice más o menos la tecnicatura nada más. Y después me dijeron, vos tenés pinta de estar en televisión, ¿verdad? Y es como que uno así, ah, puede ser, vamos a probar, ¿verdad? Entonces me puse a estudiar un poco más. Se me abrieron las puertas en otro canal. Estuve haciendo un poco de cronista, de entretenimiento, pero siempre mi sueño fue hacer noticiero, ¿verdad? Y justamente el año pasado, claro, el año pasado se me abrieron las puertas aquí en la RCC. Me llamaron para hacer el primer programa de Pulso del Día, que también es un programa informativo, pero es más un magazine antes que noticiero en sí. Ah, ok. O sea, este es tu primer noticiero. Claro, esto sería un primer noticiero realmente que estoy haciendo. Y ahora, mañana justamente a las 8, se estrena ya el noticiero de RCC. Estás emocionada. Estoy muy emocionada. En serio, estaría por llorar, te prometo, porque es un sueño hecho realidad. ¿Y cómo te preparás así en las previas, qué sé yo? Bueno, yo me imagino, yo con este programa me vuelvo loca con el tema de qué me voy a poner. Quiero estar así, que me he peinado acá. Vos también tenés eso. Y es totalmente diferente, porque noticiero no podés simplemente ponerte cómoda y llevar cualquier ropa. Se trabaja todo ya de antemano. Y fue preocupante también para mí, porque soy una persona que, como te estaba comentando, en camerinos también, en un principio tenía problemas porque estaba muy flaca. Ahora, por ejemplo, ella subió un poco más de peso. Y era como que se dificultaba, porque el pequeño me quedaba muy grande, entonces siempre era un problema el tema de la ropa. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, se abrieron otras puertas y ya tengo todo. O sea, por lo menos esa parte ya me despreocupé. Ok. Yo le decía a Eli, qué bárbaro. Esas cosas, ¿cómo es lo que nosotras nunca vamos a saber? ¿Cómo es que no te quede la ropa porque está muy flaca? ¿No se tenemos el problema de que no nos entra? El pequeño te queda grande, me decía la chica que me vestía. Entonces, era un problema para mí, porque tenía 52 y algo más luego. Entonces, era como que, me decía, mi productora me decía, te iba a buscar en un lugar para ropa infantil, te iba a buscar para tu ropa, me decía. Trajecitos infantiles. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, ya no tengo ese problema. Y a ver, contame un poco, ¿qué te parece, desde tu punto de vista y desde que arrancaste en el 2011, me dijiste, ¿qué tal la vida de los medios? En el sentido de tus roces con tus compañeros, ¿cuál es tu relación con tus compañeros? De repente, la competitividad. Yo siempre pregunto esto porque quiero que esto enseñe, ¿entendés? La actitud que tiene cada una ante los diferentes ambientes en el trabajo. Ya, en nuestro caso, siempre capaz hablamos de los medios, pero esto puede trasladarse a la oficina, algún que otro trabajo. Entonces, quiero que me hables un poquito de cómo sobrellevaste, si tuviste algún que otro inconveniente o te fue... Antes que nada, hay que aclararle a la gente que nada es fácil y menos en los medios. Uno tiene que ser consciente que trabajar en televisión no es para ganar plata. No, es porque la gente dice, ay, trabaja en televisión y gana mucha plata. No es así. Es un trabajo bastante sacrificado y muchas veces la gente comienza desde cero, moviendo sillas, trabajando detrás de cámaras. Y no es un gran trabajo remunerado. Sin embargo, ahí está la vocación de la persona. Si uno sueña con eso y disfruta de lo que hace, realmente no va a ser un trabajo para él. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan el tema de por qué yo me levanto tan temprano, porque el programa sale en vivo a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salimos en vivo todos los días con el programa Pulso del Día. Ahora vamos a hacer un espacio para que los chaqueños tengan ese privilegio de despertarse temprano. Sin embargo, yo siempre digo, cuando te gusta realmente lo que haces, disfrutás de levantarte temprano. Disfrutás de cada detalle. Exactamente. Pero sí, hay que ser conscientes de que uno tiene que querer hacer algo para poder disfrutar de lo que hace. Y trabajar en los medios para mí no fue tan fácil, porque siempre, como decís, el trabajo en equipo conlleva algunos roces. Pero es parte del proceso, porque uno tiene que ir formándose como profesional. Y si no tiene esos procesos, si no va quemando etapas, no va a llegar nunca a ser un gran profesional. Y lo que sí aprendí fue a llevarme bien con todos. Con todos, no porque se me abrieron las puertas para estar delante de un programa, para conducir un programa. Ya le estuve mirando como que de más altito a la gente. Siempre traté de llevarme bien con todos, porque desde ese camarógrafo hace que salga bien tu programa. Así es que hay que tratarle bien a las personas. Siempre fui de pensar de que uno tiene que sembrar lo que quiere cosechar. Tal cual. Sé que es muy cliché, pero así mismo es, porque la vida da vueltas. Y hoy puede ser que me toque estar acá, pero el día de mañana no sé. Y si yo le estoy tratando mal a la persona que está trabajando detrás de cámara, la gente no le ve. Y la gente me ve, ay, cholinita, que bien que habla nomás, ¿verdad? Pero esto es un trabajo en equipo, entonces hay que tratar de llevarse bien con todos. Todos tenemos que estirar de la misma soga, como se dice. Así que me encanta tu consejo también, Eli. Ahora, contame un poquitito de tu relación con tu compañero de trabajo. ¿Ambos llegan súper temprano? Sí. ¿Verdad? Primero sí fue un poquitito complicado relacionarme tanto con Carlos, por ejemplo. Contame un poco de eso, Eli. No, porque él vino así bastante cuadrado, por así decirlo. Ok. Él vino de un medio en donde trabajaba en prensa escrita, no hacía televisión. Entonces era como un poco complicadito entendernos en los primeros tiempos. Pero hoy en día creo que hacemos una buena dupla. Hoy en día nos entendemos hasta con la mirada y eso se disfruta ya después ante cámara. Pero sí, siempre es complicado cambiar de dúo. Yo tenía al compañero Eduardo Agüero, que era una persona muy pila, por así decirlo. Pero ahora le ponía onda a todo, a pesar de que sea un programa informativo, siempre le ponía onda. Y cuando vino Carlos, ya vino ya así con un pensamiento, estoy haciendo noticias, ¿verdad? Era como un poco más cuadrado. Sin embargo, lo fuimos trabajando y creo que ahora hacemos una buena dupla. Y ahora vamos a estar justamente haciendo noticieros juntos ya mañana a las 8 de la noche. Me encanta. Bueno, justamente tenemos un mensaje para vos. Quiero que te fijes un poco a ver qué te parece este mensaje. Interactuar con una persona todos los días en un horario relativamente argel, como se dice, de temprano a la mañana, suele generar roces. Hace más de un año me toca trabajar con esta persona increíble. Y realmente el año, todo este tiempo se sintió como si nada realmente. Todo este año se sintió como tres minutos bajo el agua, más o menos. No, mentira, Eli. En serio, realmente mi admiración y respeto. Sos una mujer brillante increíble. Decirte que admiro mucho la forma, el optimismo con lo que encarás. Me tocó verte todo este año luchando con demasiadas cosas encima y aún así ese noticiero salía sonriente, salía rozagante realmente. Así que sos una mujer brillante por lo que sos, por tus creencias y por todo lo que estás pasando, por todo lo que pasaste en este año. Así que fuerza para este noticiero que se viene. Se viene un nuevo desafío, algo que es nuevo para mí, algo que es nuevo para vos. Pero no me gustaría encararlo con otra persona porque sé que me siento apoyado contando contigo para este noticiero que arranca el día de mañana, 5 de marzo. Yo te decía entre cortes, para mí el día de mañana es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi papá, quien hubiese cumplido 67 años. Y yo creo que ya desde ya estamos muy bendecidos para lo que va a ser este noticiero que arranca. En serio, Eli, nosotros espalda con espalda y yo creo que vamos a poder reventar todo. Me emocionó, me emocionó porque nosotros, como dice Carlos, desde muy temprano ya estamos acá. Es algo que es totalmente diferente al otro equipo también porque veníamos antes, o sea, el otro equipo venía un poco sobre la hora. Sin embargo, nosotros llegamos mucho antes de lo que es nuestro horario, 5 y media tendríamos que entrar. A veces estamos desde las 5 de la mañana y ese compartir ahí en camerinos, el conversar, lo que no se ve detrás de cámara, como estaba diciendo. Uno a veces, por más de que viene con ganas de trabajar, tiene sus problemas personales que a veces te bajonean un poquito, ¿verdad? Y siempre estaba él así preguntándome sobre cómo me iba, yo a veces le contaba mis problemas. Haciendo una especie de consejero también. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, el apoyo que él siempre demostró y como dice él, a pesar de que cuando las luces se prendían, uno tenía que poner una sonrisa en el rostro y hacer de cuenta que no estaba pasando nada, muchas veces realmente el apoyo del compañero hace muchísimo y él fue de gran apoyo para mi vida. Eso es muy bueno. Yo creo que sos una bendecida y creo que somos bendecidos de poder tener compañeros realmente que nos apoyan, que están ahí, no es que te ponen una zangadilla o te ponen capaz. Incluso me acuerdo, disculpamos que te interrumpa, incluso me acuerdo cuando estaba pasando por un muy mal momento, empecé a hacer llamadas así, le llamé a Luján incluso, le llamé a algunos amigos. ¿Una mañana? Era una noche, eran las 10 de la noche más o menos. ¿Vos no trabajás acá? No, yo hacía llamadas y decía, por favor, oren conmigo. Y vos sabés lo que es levantar el teléfono y decirle a la persona, por favor, necesito que oras por mi vida. Y que no te haga preguntas, te digas, no te preocupes, yo voy a estar orando. Y uno de ellos era Carlos, justamente. Carlos estaba orando también por mi vida en ese momento que yo estaba pasando muy mal. Y esas cosas no se olvidan, esas cosas son realmente de gran apoyo para uno. Y le tengo que agradecer también, porque me tocó un gran compañero. Y como dice él, siempre tratamos de ayudarnos, de taparnos, incluso cuando a veces tenemos algunos baches. Y eso no lo lográs con cualquiera, lo lográs con realmente personas que se esfuerzan y que disfrutan del trabajo como uno. Y él realmente disfruta de lo que hace también. Claro, y se nota, se nota que se llevan súper bien. Él siempre es muy expresivo, él siempre es tan melancólico. Tres minutos bajo agua, o sea, aguantarme es bastante complicado a veces, yo entiendo. Pero uno hace lo posible de llevarse bien con el otro. No, pero eso da gusto, da gusto tener un compañero. Y después de estar todo un año, de tener un compañero, de repente venís sola. No es que ninguna, ninguna, no es ninguna indirecta. No le extraña a uno a su compañera. Con Lissi estamos ahí, te extraño, no sé qué. Pero eso es bueno y eso pasa en la RCC. Hablando de todo esto, ¿cómo te sentís aquí en la RCC? ¿Cómo te ves también? Quiero ver. O sea, yo sé que ahora arrancás con un nuevo proyecto. Pero a futuro, sos joven. ¿Cómo te ves? ¿A dónde querés llegar? ¿Cuáles son tus metas después de esto? Yo sé que estás como llegando al número uno del podio, pero quiero saber hasta dónde querés llegar. No hay que ponerle techo a los sueños, eso hay que aclarar también de antemano, ¿verdad? Pero sí, siempre mi sueño fue hacer noticias y es como que cuando te dan esa oportunidad decís y bueno, ¿y ahora qué hago? Ya llegué a donde yo quería llegar y ahora qué hago, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy abierta justamente a ir creciendo, a ir probando incluso otros programas, no simplemente quedarme en hacer noticias, pero por el momento estoy muy feliz por lo que estoy logrando, por las puertas que se abrieron en RCC, todo fue de Dios prácticamente. Y algunos me van a decir, ¿por qué evangelizas tanto con esto, verdad? Pero fue así, porque fue algo que yo no busqué, no es que yo me fui a tocar puertas de varios medios buscando este trabajo, este trabajo se me dio y fue de Dios, fue una gran bendición en mi vida, eso le dije justamente a la productora que en aquel entonces me buscó. Fue una gran posibilidad para mí que yo lo aproveché desde ese entonces, porque cuando eso, vivía en Itajo y me levantaba a las 3 de la mañana para poder venir y trabajaba hasta las 4 de la tarde y llegaba a mi casa casi a las 8 de la noche y yo ya no tenía prácticamente vida social, sin embargo, me quedé, perseveré y ahora se me abrieron otras puertas, que es justamente el de hacer noticias, pero estoy pendiente a ver qué otro programa se viene. Ah, ¿escucharon? Exactamente. ¿Escuchaste, Mauri? No sé si haría entretenimiento, pero sí podría ser otro tipo de programa. Tenés que probar todo. Claro, hay que probar. Y me veo ya, no sé, casada con 2, 3 hijos por ahí. ¿No te ves? Dentro de 5 años. Sí, claro. Mi sueño es tener hijos. Sí, este sueño. Todos en el canal creo que saben que mi sueño es tener hijos, entonces estoy... Te veo. Creo que dentro de 5 años me vería ya haciendo mamá, por ejemplo. Sí, pero ya tenés novio. Sí. Por lo menos el proceso ya está, estamos encaminados ahí, ¿verdad? En algún momento se va a dar. Ya nomás. ¿Qué es lo que van a esperar? Como dice mi pastor, él dice, yo soy un cansado entero, así, radioso. Te voy a casar nomás, la gente. Sí, claro. ¿Qué es lo que vas a esperar? Bueno, yo también soy así. Cuando mi amiga me dice, no, 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 ¿hace cuánto que estás de novia? Y un año, no, ya está. ¿Qué más querés? ¿Qué otra, entiendes? Bueno, yo soy así también, así que, bueno, me encanta Eli, te quedas con nosotros para seguir compartiendo, para seguir conociéndote, nos tenemos que ir a un corte ahora, luego del corte ya volvemos, enseguida seguimos con mucho más Mujer Brillante. Mujer Brillante Hola hermanita de mi corazón, por este medio quiero decirte que te quiero muchísimo y que estoy muy orgulloso de tener una hermana como vos, dulce, hermosa, maravillosa, una persona de buen corazón que le ayuda a las que necesitan. Gracias por estar siempre en el momento justo, en las buenas y en las malas. Nunca cambies y acordate, yo te amo muchísimo, sos una de las personas más importantes en mi vida y soy tu fan número uno. Te sigo todas las mañanas en tu trabajo, en Facebook, en Instagram y sabes que para mí sos la mejor. Me emociona mucho, me encanta Eli, es mi único hermano, es mi único hermano y me toca mucho porque realmente nosotros somos una familia muy apegada y él fue el que me motivó a estar en televisión porque era el sueño de él, yo lo apoyaba simplemente porque comenzamos juntos haciendo un programa de entretenimiento en Itá, él era el conductor y yo era la voz en off y después la gente preguntaba ¿Quién es la chica que tiene esa voz? Porque todo el mundo siempre le impresionó la voz ¿verdad? Y vamos a verle, vamos a verle. En ese entonces pasé por muchas cosas porque en la adolescencia siempre uno pasa muchas cosas. Entonces es como que me emociona un poquito escuchar a él decir eso y más que él es mis fans porque realmente es algo muy emocionante y él es mayor, él es mayor. Y son solamente dos hermanos. Solamente dos hermanos. Me encanta, me gusta mucho verle a tu hermano que se exprese así ¿verdad? Un mensaje también para mis hermanos, no sé, no me imagino lo que ha de ser, yo me he de morir, he de llorar así como vos, me encanta. Contame un poco de tu niñez, quiero saber de tu niñez, ¿cómo pasaste tu niñez? No sé, mi niñez fue... ¿Naciste en Itá? Sí, en Itá, en Itá, pero a los 10, 11 años más o menos tuvimos que irnos a Uriquí a hacer misiones, mis papás son pastores, pero mi infancia fue algo así, medio rara, ¿verdad? Desde que murió mi abuelo prácticamente mi mamá nos educó diferente porque cuando estaba el abuelo vivo todo se nos daba fácilmente, ¿verdad? Era como que el abuelo... Hasta los 10 años que fue justamente la edad en donde mi abuelo falleció. Cuando él fallece comienza otra etapa de mi vida en donde mi mamá y mi papá sí se pusieron de acuerdo y dijeron, a ellos les va a costar tener lo que quieran, o sea, no se les va a dar fácil. Entonces mi mamá cocinaba cositas y en el barrio nos ponía así una bandeja y me iba con mi hermanito a vender en el barrio, ¿verdad? Yo vendía tortitas, vendía alfajores, qué sé yo, cosas así. Y siempre que yo quería algo, yo sabía que mi mamá tenía la forma de comprarme o que mi papá... Sin embargo, ellos nunca me dieron fácil nada, ¿verdad? Siempre era, ¿querés algo? Anda a trabajar. Y era, anda a vender algo, anda a juntar algo, hacé lo que sea, pero tenés que hacer algo para ganarte esa plata. Entonces mi infancia fue totalmente diferente a la infancia de otros chicos. No teníamos tanta libertad de irnos al vecinito a jugar, por ejemplo. No recuerdo haberme ido a jugar en la casa de ninguna amiguita, ningún amiguito. Entonces, como que totalmente diferente y eso muchas veces te carga cuando empezás a crecer, ¿verdad? Pero después también te das cuenta en esta edad, cuando llegás más de los 20 años decís, fue bueno también, porque aprendí a valorar las cosas, aprendí que nada en la vida es gratis y que uno no alcanza simplemente porque mamá necesitó esto y ya está. Y eso me formó como mujer, por así decirlo, a tal punto que quizás me afectó un poquito porque cuando pensás en novio o pensás en casarte decís, no, yo necesito una persona que realmente quiera trabajar a mi lado, no necesito una persona que me dé todo, ¿verdad? A mí al menos... O que te restrinja. Claro, no me gusta esa persona que dice, no hace falta que vos trabajes, yo nomás te voy a dar todo, ¿verdad? Porque ya aprendí a trabajar y a comprarme mis propias cosas, entonces como que no necesito una persona que venga a darme nomás algo. Y eso también es un problema a la hora de conseguir novio o de estar con alguien porque chocamos muchas veces en eso. Tal cual. Pero sí, mi infancia fue bastante diferente a la de muchos chicos, pero hoy en día puedo agradecerle a mamá y a papá por hacer eso. Claro. Porque por lo menos no soy la nena que consiguió todo rápido y fácil. Aunque ahora sí yo le llamo a mamá y le digo, mamá necesito esto, me va a dar, ¿verdad? Pero ya no es más como antes. Mamá, yo quiero un celular. Ah, bueno, toma, te compro. No. Incluso para mi primer teléfono y el de mi hermano, me acuerdo muy bien, él tenía que juntar botellitas, eso de plástico y vendía plástico para comprarse su primer teléfono. Sí, como que cuesta un poquito. ¿Alguna vez le preguntaste a tu mamá o a tu papá de él por qué tomaron esa determinación así tan drástica? O sea, de repente, qué sé yo, te decía, bueno, mi hija, yo les veía un poco malcriaditos, entonces tenía que tomar una decisión drástica. ¿Alguna vez le preguntaste? No, en realidad mi mamá es del interior, es de Uicui. Entonces, como a ella le costó mucho también conseguir sus propias cosas, ella trató de educarnos de esa manera para poder independizarnos y no estar dependiendo siempre de mamá, de papá, de la abuela, de la familia. Demostrar el mundo. Claro, entonces desde chiquita ella quería que nosotros nos mentalicemos que nada iba a ser fácil para nosotros y a veces sí, lloraba y decía, pero ¿por qué me hacen esto si yo sé que a ellos es muy fácil comprarme algo? Desde una ropa. Ella, no, si vos querés algo tenés que esforzarte y siempre trabajamos con mi hermano para poder conseguirnos todos. ¿Y cómo lidiabas con el colegio, con los estudios? Pero siempre era en la tarde, nosotros entrábamos en la escuela a la mañana y en la tarde mamá nos hacía los alfajorcitos y cosas así y salíamos a vender y era solo en el barrio, pero igual ese roce y que la gente te vea vendiendo algo no es fácil. En ese entonces yo no dimensionaba, para mí era un orgullo salir a vender. Después cuando uno ya llegaba a los 12, 13 años era como que ya era medio vergüencita salir a vender cosas por la calle y hoy en día la gente me ve y me reconoce e incluso cuando me voy a mi ciudad, porque hace muchísimo que ya no vivimos en Itá, ¿verdad? Cuando uno se va, la hija de Don Joaquín Mirana, esa chica me vendía alfajorcito antes. Ay, me muero, no me vendía. Vos sabés lo que es. Y ahora, por ejemplo, orgullosa, yo así, ¿cierto? Porque eso hizo que yo hoy en día no esté necesitando de nadie, ni que mi mamá me mantenga, ni que mi papá me mantenga. Hay una sabiduría detrás de toda esa enseñanza. El popular, hoy no le tenés miedo al trabajo, ¿verdad? Hoy no tenés miedo a los desafíos porque es como que ya forma parte de tu vida. Incluso hoy día puedo decir que si mi mamá o mi papá me llegan a faltar, ya tengo forma de mantenerme. Y hay gente que ni siquiera eso puede hacer. Entonces es como que, ah, por lo menos ese proceso de mi infancia tenía sentido. En aquel entonces no sabía que era para esto. Pero ahora sí ya estoy más consciente de que fue por mi bien y realmente valoro muchísimo y le agradezco a mamá y a papá por haberme formado de esa manera. Cuando somos chiquititos no entendemos eso. Sin embargo, cuando llegamos a pasar los 20 años es como que nos damos cuenta y, ah, mira, por esto hicieron. Me encanta. Así que muchas gracias a mis papás por haberme educado de esta manera. Por supuesto. Y contame un poquito cuál es tu relación. Justamente me hablabas de la relación con tu hermano. Y cuál es tu relación hoy con tu papá, con tu mamá. Y con mi mamá en mi infancia fue muy complicada. Porque como te digo, mamá es del interior y venía ya de una cultura totalmente diferente. Mi papá es de central, se adicta justamente. Pero ambos vienen de familias cristianas. No, ninguno. Ninguno. Pero mi papá ya vino así con una idea de que quería conformar una familia. Ya hace 31 años que están casados con mis padres. O sea, mis padres. Entonces él ya venía ya idealizando una familia totalmente diferente a lo que mis abuelos le inculcaron. Y mi mamá no. Mi mamá era así de lo más brusco. Quería que yo sea una persona que, qué sé yo, me enfrente a mi hermano que era varón. Y yo era más, no, mi papá era más, no, déjale que ella es chica, se tiene que comportar como nena. Y era como que así, muy complicada mi infancia. Y mi papá fue mi apoyo principal en mi infancia. Su refugio. Claro. Pero ahora que estoy grandecita ya mi mamá es como que es la que más me cuida. Ajá. Toda mi infancia fue mi papá el que más me cuidaba, el que me llamaba, me ponía en su regazo. Y él era la persona, no, mi hija, sí tiene que ser. Él era la que más me inculcaba como ser mujer, no mi mamá. Y ahora que soy grande, mi mamá es la que más me llama y me dice, no, mi hija, hay que ser de esta manera. Y ella es la que más me cuida ahora. O sea, excelente tu relación con tus padres. Sí. Hablas siempre con ellos. Sí. Todo el tiempo. Somos demasiado unidos. Sí. Vos sabés que yo no puedo, en serio, no puedo vivir sin ellos. Es como que si un almuerzo o una cena importante para la familia no estamos juntos, así los cuatro, porque somos cuatro nomás, ya es para deprimirnos por ahí. O yo me pongo a llorar todo el día, toda la tarde o ellos, ¿verdad? Entonces es como que estamos muy conectados ahora. Me encanta, me encanta, me encanta que tengan esa unión y no se terminan las sorpresas. Te cuento que tenemos una sorpresa más. Por favor. Así es este programa, Eli. Por favor. Así que te pido, por favor, que vos abras la sorpresa y con esa voz que te caracteriza leas en voz alta. Espero que no sea Carlos escribiéndome una carta porque ya me imagino todo, o Carolina, porque ya me imagino todo lo que dice. A ver, querida hija. Ay, no, por favor, no me hagan esto. ¿Cómo estás? Quiero aprovechar por este medio para felicitarte por tus logros, por lograr tus sueños, porque siempre tu sueño fue ser periodista y trabajar en un canal televisivo y Dios está cumpliendo eso. Quiero felicitarte, quiero decirte que te amo mucho. Sos mi niña hermosa, la más mimada de la casa y muchas veces la más argelada también. Quiero agradecer a Dios por tu vida. Siempre doy gracias a Dios orando por vos, pidiendo que te abra puertas de bendición y sé que Dios tiene mucho más para darte. Esfuérzate y sé valiente siempre porque Dios está contigo y acá tu familia te apoya. Te queremos mucho, siempre oramos por tu vida, tu papá, tu hermano y yo. Oramos mucho por vos y pedimos que Dios te desfuerza. Pasaste por muchas luchas y pruebas y siempre estás de pie firme. Así que nada, nada más quería decirte que Dios te bendiga por tus logros y que nunca olvides que te amamos mucho. Que sos nuestra niña hermosa y que siempre, siempre vas a poder contar con nosotros. Tu mamá. Perdón. Gracias. Gracias mamá por tus palabras. Es muy importante para mí saber esto porque mi sueño siempre fue que mis papás estén orgullosos de mí. Y Dios sabe que yo muchas cosas dejé de hacer en mi juventud, incluso en mi niñez, solamente porque quería escuchar que mis papás estaban orgullosos de mí. Incluso yo le reclamaba a mi papá, a veces le decía, papá vos tenés una hija que vos podés salir por la calle y nadie, nadie te va a apuntar con el dedo y va a decir, yo estuve con la hija de este señor. O en cualquier lado yo le tuve a esta chica, porque es una chica que realmente me cuide muchísimo y siempre soñaba con leer esto, con que mi mamá o mi papá me digan que realmente estaban orgullosos de mí, que estaban felices por el logro que yo tenía. Muchas veces eso es difícil, que la familia valore lo que uno hace. Y como te dije, yo siempre traté de esforzarme y de luchar por conseguir lo que yo quise. Y eso hay que tener en cuenta. La vida no es fácil. Yo no voy a venir a contar todo lo que yo pasé, porque ahora no es momento de victimizarse. Uno tiene que ir aprendiendo ya y dejar atrás lo que realmente nos atrasa, nos retrasa llegar a nuestros sueños. Y muchas gracias mamá y papá. Gracias David también por estas palabras, porque para mí es demasiado importante saber que ellos están felices de tenerme como hija, como hermano. Y aprovechar también para decir que si tienen justamente a alguien que está luchando y está trabajando por construir sus sueños, decirle eso. Estamos felices de tenerte, somos orgullosos de ser tus padres, porque para nosotros los hijos es muy importante eso. A eso iba Eli, justamente dijiste, a veces necesitamos que estén orgullosos de nosotros. Mira, muchas veces, nosotras las personas somos difíciles de expresar, pero nuestro corazón es eso. Ese es el corazón de tu mamá. Mi mamá es muy dura en ese sentido, ella no es de expresarse, pero sé que ella escribió porque es la forma en la que ella escribe y por eso me emociono mucho, porque sé que realmente ella se tomó el tiempo para escribir. Y nunca, nunca, prácticamente yo leí esto, entonces es como que me emociona demasiado, me emociona demasiado leer esto. Qué espectacular. Ese es el corazón de tu mamá. Ese es un regalo también de parte nuestra, de parte de Luz Khan y toda la producción. Que te quiere, ¿verdad? Porque así también nosotros somos una familia. Acá en la RCC somos, por lo menos lo que estamos siempre, somos todos amigos. Entonces, es muy lindo ver tus lágrimas. Yo sé que ahí hay muchas cosas detrás de esas lágrimas, pero eso habla también mucho de tu corazón. Entonces, te felicito por la familia que tenés. También me siento muy orgullosa de que seas mujer, ¿verdad? Así como estás hablando. Y nada, te felicito Eli. Gracias. Quiero darle un espacio a Eli. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Nos vamos a un corte. Y luego del corte ya seguimos con mucho más Mujer Brillante. Gracias. 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 Señores, señores. Acá nos estamos recuperando un poquito. Después del emotivo bloque que estuvimos hace rato, pero es así. Las mujeres que brillamos también tenemos que llorar. Es así. Y creo que uno cuando derrama lágrimas es cuando brilla, ¿verdad? Porque es como que te da la luz y tenés otro toque diferente. Pero sí, realmente me siento muy emocionada. Es un programa que tocó mi corazón ya, ¿verdad? Estuve en un principio en Mujer Brillante, pero no fue así. No lograron hacerme llorar, pero en este momento es como que realmente llegó algo a mi corazón. Y cuando uno cuenta su historia es como que la gente le va conociendo más. Y a mí me gusta compartir esto porque quiero que todos entiendan que no es simplemente sentarse a esperar a que venga la oportunidad y toque a tu puerta. Uno tiene que salir y esforzarse. Por supuesto. Uno tiene que salir y esforzarse. Y más cuando ya viene del interior. En Ita, por ejemplo, es prácticamente la última ciudad de Central. Pero muchos ya te tratan así en la campaña, ¿verdad? Y uno tiene que esforzarse mucho más cuando ya es del interior. Y no dejarse llevar de no, yo no soy luego del centro, yo no sé luego, no estoy luego al nivel de otras personas. No. Uno tiene que tratar de esforzarse. No chicarse. Claro, de esforzarse. Y no, como te estoy diciendo, tipo estudiar y esperar a que la oportunidad le venga. Uno tiene que ir preparándose, ir tocando puertas, ir esperando y aprovechar cuando se te da una oportunidad. No es preguntar primero cuánto voy a ganar para poder venir a trabajar, sino si es realmente lo que a uno le gusta, tratar de disfrutar de eso y demostrar que realmente uno está hecho para eso. Así es. Y eso que estás diciendo, quiero trasladarlo a todos los ámbitos, no solamente de repente a aquellas profesiones que, bueno, uno tiene que estudiar e ir a tocar las puertas, qué sé yo. A todas las profesiones. Hoy en día tenemos la bendición de poder tener herramientas nuevas que nos acercan, qué sé yo, en este caso a los televidentes, a los futuros clientes. Eso es muy importante lo que decís. Y algo, un plus capaz que yo creo que tenemos que transmitir también a nuestra audiencia, aprovechar este espacio, que es estar ahí y dejar en manos de Dios todo. Cuando uno deja en manos de Dios, es como que venís con una fuerza que es imparable. La gente dice, tenés que dejar en manos de Dios tus sueños, porque los sueños cuando dejas en manos de Dios se cumplen. Es cierto, porque Dios te da sueños y si realmente tenés los sueños de Dios, en algún momento se van a cumplir en tu vida. Pero eso no quiere decir que tenés que esperar a que se cumplan los sueños. A eso es a lo que voy. ¿A Dios rogando? Claro, uno tiene que esforzarse por conseguir lo que uno quiere. Así como estaba diciendo, no, es que yo porque empecé a estudiar el primer año y ya se me abrieron las puertas. No, estudié a los cuatro años, recién se me abrieron las puertas. Y cuando se me abrió una oportunidad, yo dije, bueno, a pesar de que me tengo que levantar a las tres de la mañana para poder estar en un programa en vivo, dije, bueno, sí, me voy a ir. Y venía de Itá a las tres de la mañana para poder salir en un programa en vivo a las seis. Y eso no, es que trabajamos una o dos veces por semana, era de lunes a viernes, era constante, era muy cansativo. Llegaba momentos en que uno decía, pero mi cuerpo ya no da, estoy desgastada. Pero era lo que yo quería, entonces decían, no, este es mi sueño. Y yo voy a llegar a hacer noticiero y justamente mañana estrenamos el noticiero. Entonces yo soy la persona más indicada para decirles que si realmente tienen algo que quieren lograr, tienen que esforzarse y si te da una oportunidad, y aunque no sea lo que vos estás queriendo en ese momento, tenés que tratar de trabajar y aprovechar esa oportunidad porque en algún momento vas a llegar a lo que querés. Tal cual, y eso que sí es muy importante porque también da una enseñanza, que no solamente estés tratando de conseguir lo que querés. Tipo, si no me van a dar lo que quiero o no quiero, no. No, y cuando lo estás haciendo, cuando estás trabajando en lo que te gusta, hacelo de la mejor manera, hacelo siempre porque todos tenemos nuestro momento de pirebaí, de cansancio, de estrés y todo lo demás. Y hoy en día es muy difícil vivir sin estrés. Pero eso forma parte de la vida ya. Forma parte de la vida. Entonces en ese momento decir un basta, pará, tengo que hacerlo de la mejor manera porque este es mi sueño y porque lo estás haciendo para Dios. Exactamente. Así es que motivarle a todos los que estén ahí justamente queriendo llegar a hacer algo o a hacer alguien que se vayan formando día a día. Así es. Eli, te invito a levantarnos, por favor. Estamos en el último bloque, yo sé que da para seguir hablando. Acá viene nuestra última sorpresa. Te mereces. Gracias a Bemay por estas flores. Muchas gracias, me encanta, me encanta, en serio. Encima del color que me gusta Violeta. ¿Te gusta? Me encanta. Gracias a Bemay por estas hermosas flores. Así que señoras y señores, nosotros llegamos al final del programa, pero no me quiero ir sin antes escuchar un mensaje de parte tuya. Un mensaje a toda la gente. Como estaba diciendo ya justamente, motivarles a todos que si tienen algún sueño que quieren alcanzar, a que no se queden sentados esperando justamente a que la oportunidad se dé. Salgan a buscar su oportunidad y cuando se dé esa oportunidad aprovechen, a pesar de que no sea lo que uno quiere, tienen que trabajar en eso para que después se pueda abrir puertas. Porque si vos no te preparás como profesional, no tenés una trayectoria, un proceso de formación, no vas a saber aprovechar la oportunidad que se te abra. Así es. Así que señora, señor, escuchen estas palabras, tómenlo, agárrenlo, eso está en vos. La decisión está en vos. Vos podés escucharlo acá, podés escucharlo en cualquier lado, en un libro. Ahora la decisión de tomar acción está en vos. Así que te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Ahora nuevamente quiero que invites a tu estreno. Mañana a las 20 horas estamos estrenando ya justamente RCC Noticias por las pantallas aquí de RCC. Canal 29 de Tigo Star para la gente que no tiene, justamente no está en el Chaco. En el Chaco sí es libre. Así es que a las 20 horas la cita está marcada para poder compartir con nosotros una hora de total información. Gracias Eli. Gracias Anto. Puedo estar prendidísima. Después del programa, rapidísimo a ver el noticiero. Sí, por favor. Gracias señora, gracias señor por estar ahí todos los días con nosotros. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Chao. Este programa fue presentado por Inverfín. Lácteos y Lactolanda. La salud de cada día. Lácteos y Lácteos y Lácteos y Lácteos y Lácteos. Gracias.